Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar el mercado de las criptomonedas el cual está a punto de iniciar posibles mínimos decrecientes. Veremos qué puede pasar, cómo puede pasar y cuáles son sus derivaciones. Así que empezamos. Bien, antes de nada comentaros, ya lo sabréis, pero el día 25 de noviembre, a partir de las 8, sacamos la oferta de Black Friday en Trading Lab. Hemos creado un grupo de Telegram para ir informando de manera más tranquila, para no estar poniendo tantas cosas en Instagram. Por lo cual, tienes aquí abajo en el primer comentario fijado el enlace al Telegram en el que vamos a ir comentando la información cuando sea necesaria. Así al menos ya os tenemos a todos allí metidos y vamos poniendo por ahí cualquier cosa importante. Entonces, que sepas eso que lo tienes aquí en el primer comentario fijado. Luego también añadir, esta tarde seguramente, 99% seguro, voy a subir vídeo de MetaHeroe. A menos que pasea en el mercado que sea importante de contar, subiré el análisis de MetaHeroe, uno de los tokens que más me habéis estado comentando. Entonces, ya tenemos pantalla. Vamos a tocar Bitcoin, Avalanche, Cake, ADA, Yot, Mana, Solana y Bichain. Empezaremos directamente por Bitcoin. Comentamos eso, ¿no? La situación posible mínimo decreciente. Claro, si cogemos el gráfico de Bitcoin, el gráfico diario mismo, ya lo vemos, se aprecia claramente como el precio está bastante cerca de volver a atacar el mínimo anterior, que es el nivel de los 55.000, 55.100 aproximadamente, ¿vale? Entonces, claro, esto realmente, en gráfico diario, tampoco se puede contar como el típico pullback. Si os fijáis aquí, esto es un claro impulso, esto es un claro pullback y una clara continuación. Esto lo mismo, claro impulso, claro pullback y clara continuación. Si os fijáis, aquí no queda tan clara la continuación. Podéis decir, hombre, es que esto es un pullback, esto es otro pullback, vale. Es pullback, pero en gráfico diario lo contaríamos como pullback. Esto de aquí lo hemos contado como impulso y aquí se forman claros pullbacks. Entonces, si a todo por dos velas en dirección contraria, como son dos velas alcistas, como son dos velas alcistas, ya lo llamamos pullback, claro, se le otorga unas características incorrectas al mercado porque aquí podríamos, esto sí que es un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, todo el rato son impulsos y pullbacks tan pequeños. No, al menos si analizamos el gráfico diario. Lógicamente, si nos vamos a gráfico de una hora, de cuatro horas, sí que vemos esos pullbacks mucho más claros. Impulso, pullback, impulso, pullback. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seguimos en un primer brazo impulsivo de gráfico diario. Lógicamente, el mercado es fractal y un impulso y un pullback en gráfico de un día, significan muchos impulsos y pullbacks en gráfico de cuatro horas, de una hora, de quince minutos, de cinco, de un minuto, de treinta segundos, ¿vale? Pero claro, ¿esto qué nos quiere decir? Que si estamos en este primer brazo, aún no hemos llegado al primer mínimo, por lo tanto, aún no hemos hecho el posible patrón de ABC, ¿vale? O ABC. Aún faltaría una nueva clara desaceleración en gráfico diario para hacer un claro impulso alcista, para luego hacer un claro impulso bajista. Entonces, esa es una opción. La opción es, oye, no hemos hecho el primer impulso a un diario, o estamos acabando el primer impulso diario en forma de pullback, falta el segundo y el tercero, o la forma que tenga que tomar el pullback. Da igual. Opción A. Opción B. Bueno, es que el pullback es de cuatro horas, la tendencia es bastante alcista, por lo cual nos tenemos que centrar en gráfico de cuatro horas. ¿Esto qué significa? Uno, dos, tres, cuatro, y estamos ahora en un impulso número cinco, formando un pullback de cuatro horas, ¿vale? Estas son las dos opciones que ahora mismo se barajan en el precio. Lógicamente, que en el gráfico diario hayamos sacado esta conclusión, no significa que el pullback vaya a ser, por ejemplo, ni que vaya a llegar a 46.000, ni que tenga que ser en doble suelo, ni que tenga que ser en mínimo decreciente, ¿entendéis? O sea, la conclusión que hemos sacado es, en gráfico diario no tenemos suficientes datos como para comentar que hay impulsos y correcciones, esto es más bien un brazo impulsivo con pequeños movimientos correctivos intermedios, como veis en zonas concretas, en el nivel de los 60, ¿cuál es este nivel? Los 64.000 aproximadamente, lo cual es un nivel de soporte importante, porque al máximo anterior, nivel de los 58.000, se forman pequeñas correcciones causadas por deshacer posiciones, ¿vale? Tanto se deshacen posiciones cuando el mercado sube como cuando el mercado baja, por lo cual, la conclusión es esa. Estamos en un primer brazo alcista, y ahora hay que ir viendo qué forma va a tener este brazo. ¿Va a ser una pequeña caída que luego continuará? Es una opción. ¿Va a haber algo más similar a esto? En forma de A, B, C y luego ya seguiremos. O por el contrario, va a ser luego un movimiento alcista para un doble suelo y una continuación, ¿vale? Es lo que tenemos ahora que ir viendo, y durante esta semana iremos viendo. En gráfico de 4 horas, como veis, el precio está iniciando una pequeña desaceleración en este punto de aquí, en los 57.500, 58.000, intentando evitar el mínimo decreciente. O sea, el último mínimo lo tenemos aquí, ya lo hemos comentado antes. Al precio le está costando atacar ese nivel, ¿vale? Esto es una buena señal. Hombre, sí, mejor que esté demostrando freno, demostrando que le cuesta seguir cayendo, a que esté cayendo como estaba cayendo en todo este movimiento de aquí, ¿no? Lógicamente es mucho mejor para el precio. Esto no quiere decir que no vayamos a ver esos niveles, pero sí que es cierto que podemos iniciar lo siguiente. Un impulso, un pullback, un mínimo creciente, ¿vale? Respecto al mínimo anterior, para ya una continuación. En forma de, entonces veremos, para volver a lo mismo, en forma de una continuación que se inicia, lógicamente, en el gráfico de 4 horas y se verá reflejado en el gráfico de un día. ¿Para qué? Para ver la parte B, A, B, C del pullback, o directamente una continuación alcista. No lo sabemos, ¿vale? Entonces, nada, quería hacer ese pequeño hincapié, esa pequeña reflexión en cuanto a lo que estamos viendo en Bitcoin. Es muy fácil dejarse llevar porque está subiendo, porque está cayendo, pero claro, ir más allá y entender lo que está pasando ya es más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, trasladaros esa información que yo, lógicamente, tengo, pues ahora también la tenéis vosotros. Y lo ideal, pues lógicamente, va a ser, pues ir viendo ese desarrollo, ir matizando respecto a las explicaciones, ¿no? Pasamos ya directamente a por Avalanche. Avalanche sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Traigo Avalanche solo para, pues para comentar, porque no ha pasado nada extra que no hayamos visto ya anteriormente. Cuando el precio estaba en estos puntos de aquí, que estábamos en 96, estuvo cayendo, pues por ejemplo, ya va a caer incluso casi un 20%, y recuerdo leer muchos comentarios que me poníais, oye, me deshago de Avalanche, dejo Avalanche, me voy de Avalanche, está cayendo, no sé qué. E hicimos la siguiente reflexión. Comentamos que, como cualquier activo, Avalanche lo único que estaba haciendo era impulsarse, romper los máximos anteriores y hacer un pullback. Lo había hecho una vez, se impulsó, hizo un pullback, lo hizo otra, se impulsó, hizo un movimiento más correctivo, lo hizo otra, y se impulsó y estaba haciendo un nuevo pullback, que no había absolutamente ningún motivo para deshacerse de Avalanche. Pues bien, al final, el pullback, finalmente el patrón fue ese, lógicamente, lo que el pullback, pues no llegó a los 76, que era el máximo anterior, ningún problema, mejor, eso denota más fuerza. Entonces, el precio. Ha dejado atrás ya la media móvil de 20 desde hace tiempo. El último toque que tenemos es este de aquí, el 16 de noviembre, muy poco fuerte, muy poco sólido, por lo cual, esperamos que haya un pullback mucho mayor. Esto significa que vamos a caer desde el nivel máximo un 25%, no necesariamente, no necesariamente. Podemos iniciar alguna pequeña desaceleración durante X días, que la media móvil se acerque más y entonces ya formar una caída. Esta sería una opción. Lógicamente que puede ser una caída del 25%, pero es lo más descartable ahora. Tendría que haber algo bastante grave para que se formase algo así. Por lo cual, quiero hacer relevancia en eso, en que, igual que aquí comentamos, no hay ningún motivo para salir, estamos haciendo un pullback, probablemente llegaremos a 76, no llegamos a 76, llegamos a 78, 77 y medio, pues, oye, ahora mismo es probable que después de tanto tiempo llegamos realmente sin rechazarla de manera clara desde 31 de octubre. O sea, llegamos ya 22 días sin rechazar la media móvil de 20. Tampoco es tan habitual, tampoco es tan habitual. Se podría hacer una... Contar básicamente cuántos días ha sido de media. Ahora no lo vamos a hacer para que no se alargue. Y además que justamente Avalanche tiene poca data, como veis, tiene pocos datos, por lo cual tampoco sería demasiado fiable, pero al final la media móvil de 20 en sí ya es un indicador que mantiene el precio a corto plazo, por lo cual lo más probable es que en algún punto contactemos para luego dar esa continuación al cista sin problema. Pasamos a por Cake. Cake ya hablamos de que rompió el nivel estratégico de compra a nivel de los 17, pero también marcamos dos niveles. O sea, los niveles al final no los marcamos por marcar. Antes de que se formara esta ruptura, marcamos estos dos niveles entre 14,91 y 15,57. ¿Por qué los marcamos? Pues porque teníamos información suficiente como para catalogarlos de soporte intermedio. Recordad que Cake tenía o tiene el nivel de 17 como soporte superimportante, ahora será resistencia. Más que soporte superimportante, era zona de acumulación bastante importante. ¿Vale? El precio se estaba acumulando bastante bien y estaba aguantando bastante bien. Finalmente la rompimos. Ahora tampoco yo lo valoro esto como el típico nivel de ¡Buah! Ya lo hemos roto, ahora verás para volver a romperlo hacia arriba. ¡No! Ahora más bien, Cake está entre ese nivel de acumulación, ¿correcto? Y el nivel más que importante de 11. Esto sí que es un pedazo de nivel. Y luego pues marcamos de manera intermedia los 14,90 y los 15 y pico. ¿Vale? Entonces estamos acumulando en este nivel, estamos consolidando, no por casualidad, sino porque realmente, aquí lo vemos, hay un nivel. Entonces hay que ver, hay que ver. Como veis, Cake ha hecho un mínimo creciente, lo cual es el primer paso para dar una continuación alcista, ya sea en forma de pullback para seguir cayendo o ya sea en forma de continuación alcista y punto. Eso se tiene que ir viendo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es lo siguiente de Cake? Que sea capaz de ir a por los 16. Que sea capaz de, no solo hemos marcado mínimos crecientes, sino que vamos a atacar el último máximo que son los 16,2 aproximadamente. Vamos a ver si podemos ir a por estos niveles. ¿Que no se puede? Bueno, pues más tiempo. Que mientras no rompa y vuelva a hacer un mínimo decreciente, podemos estar consolidando, podemos estar acumulando en esta zona para posteriormente arrancar. ¿Vale? De hecho, como más acumulemos, mejor. Entonces nada, la situación de Cake no ha cambiado nada, prácticamente sigue igual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sigue acumulando, no es como Avalanche, que no ha cambiado en cuanto a que sigue alcista, pero sí que ha seguido progresando de niveles. Cake no ha progresado de niveles porque lo analizamos por aquí y sigue por aquí. ¿Vale? Así que, pues bueno, será cuestión de ir retocando, ir perfilando estos análisis. Vamos a por Cardano. Ayer subí vídeo de Cardano, lo vais a tener al final de este análisis. Fue un viernes, o sea, fue un domingo, fue a la una, entiendo que había menos visitas, me da absolutamente igual porque era cuando tenía tiempo. Entonces, si no lo has visto, pues te recomiendo que vayas a verlo al final del análisis. ¿Vale? Entonces, Cardano, lo mismo, aquí lo vemos en gráfico de cuatro horas, está luchando por ese mínimo creciente. Hablamos, en el análisis de ayer, os recomiendo que lo veáis, hablamos de esta situación y comentamos, lo más probable, literalmente, es que la acabemos rompiendo esta zona porque estamos atacándola. Sí que es cierto que lo bueno era que estábamos desacelerando, pero ya hablamos de que había que ver si esto se confirmaba en hombro-cabeza-hombro o si el precio finalmente lo acababa rompiendo. Dimos esa probabilidad de que lo más probable era que se rompiera, pero había esa parte buena que existía una desaceleración real en este punto que finalmente no se materializó. Entonces, en gráfico diario, ¿qué nos queda? Primero en gráfico semanal, ya vimos el cierre de ayer, al final fue negativo, no fue un cierre realmente positivo, fue un cierre malo, veníamos de una high test, estábamos a mitad de día, estábamos formando una low test, lo cual era un buen cierre, pese al 7% bajista de la semana, era un buen cierre. Finalmente, hemos cerrado con una vela bajista, no es una envolvente completa, pero es una vela bajista y nada, pues nos deja en esa situación que Cardano ni tan siquiera fue capaz de llegar a testear la media móvil de 20 diaria, la cual vuelve a ser nueva zona de resistencia, se rompió un momento, durante una ocasión la rompimos, pero finalmente nuevamente al hoyo, entonces estamos en esa situación, viendo y luchando por intentar hacer un mínimo creciente nuevamente, aquí tenemos el último mínimo, zona de 1,75 y ahora mismo el último mínimo lo tendríamos 1,78, hay que ver si somos capaces de formar este mínimo creciente para luego volver a ir a atacar niveles superiores como 1,90 y demás, ahora mismo no hay mucho más que comentar en Cardano, gráfico de 4 horas lo mismo, al final puede desarrollarse en diferentes formas las cuales no tiene mucho sentido comentar ya que no tiene mucho sentido comentar ya que pues bueno falta eso un poco de información un poco de contenido así que nada te dejo aquí en el primer comentario fijado o sea en la tarjeta de aquí arriba el enlace al link de ayer de Cardano vamos a por YOT YOT está YOTA está rompiendo claramente los mínimos y máximos intradiarios aquí vamos a ver un momento gráfico semanal como forma esta especie de pues bueno impulso pullback impulso pullback una pequeña acumulación y está intentando dar esa ruptura lo bueno es que está intentando dar una ruptura lo malo es que claro estamos a lunes quedan 6 días 13 horas para que cierre el mercado y o la vela mejor dicho y ya estamos dando esta ruptura entonces claro dudo o sea hay dos opciones una bueno hay tres pero vaya vamos a destacar las dos más claras una que la semana de YOTA sea de pues vamos a calcularla desde mínimos vamos a ver sea de un 45-50% arriba o opción número 2 que sea lo que está siendo un 15% arriba pero claro eso significa que se tiene que pasar 6 días consolidando lo cual no lo va a hacer por lo cual va a ser interesante ver cómo se desarrolla YOTA durante esta semana vamos a mirar un momento el gráfico diario aquí estamos dando esta ruptura por encima de estos niveles de aquí nivel de 1,46 1,47 anteriormente marcamos este triángulo como impulso pulva continuación no lo hemos comentado ya más desde el último análisis por lo cual ya se queda obsoleto a ver un momento vamos a borrar todas estas líneas de aquí y vamos a pues comentar un poco eso el día de hoy está siendo de un 15% arriba si contamos desde el mínimo seguro que llega al 20% buen volumen quedan aún 12 horas y 43 minutos para que acabe el volumen y bueno lo importante va a ser el día confirmar que cierra por encima de 1,46 porque es esta zona de resistencia la cual es bastante clara tanto anteriormente como actualmente por lo que si al final del día mantiene estos niveles perfectos como más altos sean mejor y si no es capaz de mantenerlos va a ver deshinchada y claro es mucho mejor no romper una cosa que no romperla para luego deshincharte y caer ¿por qué? pues porque si no la has roto siempre está esa duda ¿no? oye ¿qué pasará cuando rompa? pues no se sabe en cambio si ya la has roto y no has sido capaz ya se marca como resistencia se marca como nivel de debilidad y se marca como alerta bajista ¿vale? pues en ese caso Iota está en este punto está rompiendo este nivel ya se ha metido en el charco ahora ya o tira para adelante y demuestra fortaleza o no tira para adelante y demuestra debilidad ¿vale? entonces pues bueno iremos viendo durante la semana vamos a por mana sector de metaverso sigue prácticamente igual estamos dentro de este punto mi teoría va a seguir siendo la misma porque al final es la manera con la que yo analizo y no tiene que ser la única ni la manera universal ni muchísimo menos de hecho como más maneras haya mejor entonces mi teoría es que mana va a seguir consolidando hasta que arranque hacia arriba a menos que hasta que arranque nuevamente a menos que haya noticias nuevas noticias positivas que sigan pusheando al precio que tampoco lo descarto o sea lo he dicho desde el principio entonces pues bueno claro todo lo que pase entre medio de un rango es volatilidad tanto hacia arriba como hacia abajo por lo que no podemos dejarnos llevar ni emocionarnos cuando va para arriba ni que nos entre miedo cuando va por abajo entonces sería interesante que ya de una vez marcara claramente una zona superior a la que rechacemos un punto será esa zona será ese nivel aún no lo daría por confirmado porque también en este punto de aquí en los 3,61 3,62 parecía que rechazamos ese nivel y que ya teníamos zona superior y zona inferior pero finalmente no fue así y el precio rápidamente se fue para arriba debido al buen sentimiento del sector del metaverso entonces nada en este punto pues lo mismo parece que lo rechaza pero en cualquier momento vuelve a romper ¿de acuerdo? así que nada hasta que no se formen máximos crecientes claros por encima de 5 no va a haber pasado nada o sea hasta que no haya un máximo creciente claro es decir que mana se ponga 5,10 5,11 12,13 da igual no hay ningún sector o sea ningún indicativo técnico que haya cambiado ¿vale? quiero transmitir un poco de calma de tranquilidad en ese sentido nos mantenemos por encima de esta zona de resistencia intradiaria 3,65 es un nivel de 4 horas de una hora por lo cual no es un nivel diario está muy bien porque como veis después de este impulso se apoya este impulso se pone por encima y en vez de romper desacelera está intentando y está luchando por aguantar estos niveles que sin duda ser capaz de aguantarlos nos lleva hasta los 4,28 4,30 sin ninguna duda claro también dependerá un poco no tanto como por ejemplo Bichain o como Solana ahora las veremos pero sí que es verdad que un poco dependerá del ecosistema de donde vaya el mercado estos días aunque hemos visto claramente que mana puede subir un 30% o cualquiera del sector del metaverso y que el mercado esté cayendo en general ¿vale? pero sí que es cierto que lógicamente ayuda ¿vale? entonces pues nada hasta este punto estamos así recuerda que te dejo por aquí un vídeo de mana analizando mana y metaverso en general y esta tarde seguramente tendremos el vídeo de metahiro ¿vale? venga Solana estamos en este punto Solana ya rechazó ya hablamos de este rechace vamos a mirar un momento el cierre semanal ¿veis? este cierre semanal es una low test esto es un gran cierre semanal porque durante la semana ha habido movimiento bajista y pam finalmente han ganado los alcistas ¿vale? entonces en este punto de aquí podemos coger mirar gráfico diario un momento y ya estuvimos hablando en el directo de Twitch por cierto seguramente mañana habrá directo de Twitch ya lo iremos confirmando pero bueno estuvimos hablando en el directo de Twitch de esta envolvente en este punto de aquí en una zona muy importante como es la media móvil de 50 diaria y es a continuación ¿no? ahora nos hemos vuelto a poner por encima de los 219 218 220 y de la media móvil de 20 diaria lo cual también es una zona súper importante entonces nada es cuestión de que pase tiempo y de ver si somos capaces de consolidar estos puntos cogemos un momento gráfico de una hora y podemos dibujar una pequeña diagonal aquí la voy la vais a ver la pongo de otro color esta diagonal marca una especie de figura de hombro cabeza hombro y muy clara ¿veis? hombro cabeza hombro impulso máximo creciente pullback ¿vale? hasta la neckline la línea del hombro cabeza hombro para una continuación alcista esto es de continuación alcista tenedlo claro ¿vale? que luego se dé o no es otro tema pero Solana está marcando un claro patrón de continuación alcista y el gráfico de una hora hace una contraposición tremenda y terrible respecto a Bitcoin respecto a Cardano y respecto a otros gráficos que veremos luego ¿por qué? pues porque no solo hemos hecho mínimos crecientes sino que hemos hecho máximos crecientes impulsos pullbacks impulsos pullbacks ¿vale? así que Solana nuevamente por delante de todo el mundo demostrando la fuerza alcista que tiene pasamos ya a Bet B-Chain estamos en este punto gráfico semanal realmente tampoco hay que alarmarse demasiado al final vemos una especie de hombro cabeza hombro impulso pullback un patrón muy similar al de Solana ahora falta una continuación o sea lo que no sería correcto ya es que vayamos cayendo y vayamos goteando ahora ya después del impulso pullback continuación alcista que para eso tiene Bet que demostrar que está alcista aquí vemos gráfico diario se ha consolidado por debajo del nivel de 0,144 nivel importante por debajo de la media móvil y ahora pues un poco como Bitcoin tiene que luchar por no hacer un mínimo decreciente lo cual sería muy negativo intentar hacer un mínimo creciente y luego pues atacar niveles de resistencia y ver entonces qué sucede en los niveles de resistencia al final se empieza por lo básico que es oye estoy débil estoy cayendo aquí lo vemos que estamos cayendo que es lo principal dejar de caer ¿cómo podemos dejar de caer? acumulando consolidando ya un siguiente paso es haciendo mínimos crecientes ya otro paso es haciendo máximos crecientes y luego el siguiente paso es subir ¿cómo subimos? rompiendo los niveles de anterior resistencia haciendo pullbacks haciendo historias ¿vale? al final como siempre es ir paso a paso los iremos cubriendo todos aquí en el canal ya lo sabéis porque al final es lo que nos gusta ¿no? aquí veis un poco Bet cómo se ha levantado y a pam ha seguido haciendo máximos y mínimos decrecientes ¿vale? es la contraposición que os comentaba respecto pues a Solana y ya pues bueno ya hemos acabado ¿vale? lo voy a dejar por aquí importante a modo de recordatorio tenéis en el primer comentario fijado un link para acceder al telegram de Trading Lab donde vamos a ir informando del tema del descuento de Black Friday va a ser una idadeo ya importante 70% de descuento ¿vale? increíble y luego pues esta tarde es muy probable que suba el vídeo de MetaHero y ya para acabar pues Twitch ya avisaré por mi Instagram cuando lo hago en directo seguramente será mañana pero bueno también esta semana intentaré la semana pasada no pude intentar hacer el sorteo de los monitores me tendréis que seguir en Instagram y en Twitch y en Twitter ¿vale? así que nada lo dejo por aquí no me rollo más espero que te haya gustado si es así dale me gusta suscríbete y compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo joder adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.